¿Hay quien le es más fácil protestar? Es mucho más difícil gobernar, es evidente que sí, pero nosotros gobernando hemos demostrado que había otro camino, que no era fácil, que no era sencillo, pero que era el que los ciudadanos querían y el que los ciudadanos merecían. Ahora que esa estabilidad política la tenemos en el Parlamento, que tenemos un presupuesto, como decía, que es un instrumento útil, seamos un partido útil a los ciudadanos, esa es la razón de ser del PSOE, el PSOE tiene sentido cuando es útil a la gente y si no es útil, pues no sirve, no sirve, quizás otros se lo pueden permitir, nosotros no, porque eso es lo que nos diferencia y es lo que nos hace parecido al conjunto de los ciudadanos de España. Digo que desde esa fortaleza cuantitativa y cualitativa aportemos lo mejor que tienen los socialistas andaluces, nuestro grupo parlamentario y los que estáis aquí para poder aportar en el Congreso de los Diputados y en el PSOE de España lo que tiene que ser un rumbo distinto y bueno para el conjunto de este país. Muchas gracias.